Al menos 76.000 refugiados salieron de Turquía y entraron a Grecia en las últimas horas luego de que Ankara declaró abiertas las fronteras con la Unión Europea. Desde esta madrugada, grupos de refugiados se dirigen a Edirme, la provincia fronteriza de Turquía con Grecia y Bulgaria. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados destacó que en Grecia hay unos 115.000 refugiados y solicitantes de asilo, de los que unos 74.000 se encuentran en territorio continental. Las autoridades turcas anunciaron el viernes que ya no impedirán que los migrantes en situación irregular lleguen a Europa. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan relacionó la decisión de facilitar el paso de los refugiados hacia Grecia con la falta de apoyo de la Unión Europea a Turquía frente al régimen de Damasco en Siria, tras la escalada de violencia entre ambos ejércitos en la provincia de Ilip.